Familia, yo les digo algo, y tenerlo bien clarito, Venezuela sí cambió, sí, cambió y le acomodó la vida a unos señores que realmente no tenían nada y ahorita hacen tremendas fiestas solo para celebrar un cumpleaños. Y invitan a todo el mundo, bueno no a todo el mundo, solo a los enchufados de ellos, hay que ver que por eso es que no quieren soltar el país, por eso es que se sienten tan, tan no quieren nada con más nadie, porque Venezuela sí se arregló, se arregló pero para unos cuantos, se arregló para ellos. Y es por eso que yo te quiero traer esta noticia a estas horas del día familia, esto está pasando y esto es información. Así que en noticia de último momento, la alcaldesa roja rojita del fiestón bochinche, así Carmen Meléndez, celebró su cumpleaños con una mega fiesta, mega rumba. Mientras Caracas se hunde en caos, mientras en el país se hunde en caos, mientras no hay comida, mientras no hay garantías, mientras existe un éxodo, mientras huyen del país, mientras no hay buenos sueldos, para el sector público que no es enchufado. Así de fácil, para que lo tengamos bien clarito, así de fácil y sencillo, la alcaldesa roja rojita del municipio Libertador, Carmen Meléndez, celebró este 3 de noviembre, el día de ayer, su cumpleaños número 61. Con una mega fiesta por todo lo alto, acudieron varios integrantes de la alta cúpula política roja rojita. No iban a faltar, ¿cómo iban a faltar si prácticamente ellos pagaron todo también? Entre todos pagaron. ¿Y a qué me refiero con que pagaron? Sí, pagaron. Porque realmente los que pagamos son los venezolanos y ellos disfrutan, disfrutan de sus mieles, mientras el pueblo, dicen ellos que se arregló, que se está arreglando, que la economía está mejorando. Pero es que sí es verdad. La economía en Venezuela está mejorando. Está mejorando, pero para los rojitos, para los enchufados, para los chavistas, para los maduristas, obvio que está mejorando, obviamente, para Nico, para Dios, para la señora Carmen Meléndez, para su familia, para sus testas, para todos ha mejorado, menos para el venezolano. La redacción de este medio que compartió esta información, ellos tuvieron acceso a imágenes exclusivas de la celebración, donde se ve muy sonriente y feliz la funcionaria roja rojita. Mientras Caracas se hunde, en la parte de limpieza no hay, las calles totalmente caídas, huecos en todos lados, de las carreteras, la basura en las calles, la mala administración de esta señora, solo ha llevado a la crisis social y económica, no solo de donde ella está ahí, sino mucho más. Obviamente, todo dirigido y orquestado en esta orquesta que toca esta gran canción, hecho en socialismo. Nico, Diosdi y todos ellos. Dicho evento se realizó en una exclusiva zona de la capital de Venezuela, donde solo van los rojos, rojitos, donde no llegan otros más, obviamente. No se puede permitir la entrada de otras personas, para que no vean la realidad de un país mientras ellos dicen en sus televisoras otra. En paralelo, los caraqueños se cansaron, salieron. Dijeron, hay crisis de servicios públicos, falta de agua, las constantes fallas eléctricas, las múltiples situaciones que existen en el distrito capital, en nuestra capital, Caracas. Y esta señora disfrutando de las mieles, que no se ganó. Tristemente no se lo ganó. Pero igual, a ellos son montados por la misma organización del dicta. Nadie más los monta. Esto es noticia, esto te lo quería compartir a estas horas del día. Ojalá te guste, lo compartas, lo multipliques, lo extiendas. Gracias por llegar hasta este punto, ser parte de esta hermosa familia, suscribirte si no te has suscrito. Y si en este momento nadie te lo ha dicho, yo sí te lo tengo que decir. Suelta las cadenas que te oprimen. Muchas de esas cadenas son mentales. Son cadenas que tú mismo o tú misma dejaste para ti. Por equis o ya razones de las circunstancias de la vida. Pero este momento de soltarlas. De vivir. De luchar por lo que anhelas. De alcanzar tus sueños. Pero primero suelta ese peso que no te corresponde. Suelta ese peso que no es tuyo. Que este es el mejor momento para hacer las cosas. Y créeme que es el mejor momento para soltar ese peso. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.